Hola, muy buenas socios de plural21, buenas simpatizantes de plural21 y muy buenas a cualquiera que no sepa lo que es plural21 pero está viendo este vídeo, muy buenas a todos, muy buenas a toda la gente que habéis venido presencialmente, que hoy sois unos cuantos, tengo que deciros una cosa, desde que terminó todo el mogollón este de los últimos tres años, que la cantidad de público presencial que viene a plural ha bajado bastante, la gente se ha acostumbrado a verlo todo por internet y a virtualizar el contacto humano y a virtualizar, pues eso, el contacto humano. Bueno, a los que veis este vídeo y seáis de Barcelona o de sus proximidades, pensad que plural está abierto casi cada tarde, que hacemos actividades prácticamente a diario, que os podéis pasar por aquí, que casi todas las actividades son gratuitas, aunque plural, cuesta un dinero abrirlo, pero a la puertecita hay una cestita donde podéis poner desde 5 céntimos a 5.000 euros, ¿vale? Dicho esto, hoy estamos aquí para presentar este libro de Rita Pratt, el libro se llama COVID-19, sabes y quien pueda, de la mentira y el miedo a la verdad y el empoderamiento. Rita es enfermera y antropóloga, nos va a dar su visión, y no enfermera normal, enfermera de UCI, que tiene más saña, no te rías. Y entonces ella ha visto en primera persona muchas cosas que nosotros nos ha llegado a través de televisión, a través de la prensa, mediatizado y todo sesgado desde un determinado punto de vista que ella nos va a explicar su visión, ¿vale? Y cómo ha llegado a escribir este libro. ¿Qué le ha sucedido? Que ha ido viendo ella para llegar a esto. El libro, perdón, que no lo he dicho antes, lo edita la editorial La Tempestad. Rita, muy buenas. Muy buenas. Saluda a la gente. Buenas. Empezamos desde el principio. Pues casi mejor. Tú eras lo que yo llamo una persona normal y corriente. Soy una persona normal y corriente. Que llegas a los 17, 20 años y ahí decides estudiar algo. Exacto. Vale, explica, empecemos ahí. Bueno, un poco antes, hacia los 13, 14 años, estaba totalmente decidida a estudiar matemáticas, matemáticas o física. Era mi afición y las profes me animaban. Decían ellas. Esta chica sirve para los números. Exacto. Lo que se decía hace, pues, más de 50 años. Esa chica sirve para los números. Y un buen día, no sé por qué, nunca lo he sabido, ya me encuentro estudiando, no me gustaban ya las matemáticas ni la física, y me encuentro estudiando enfermería. Bueno, pues nada, empecé a estudiar enfermería. Ya también desde siempre, desde aquellos momentos había cosas que no las acababa de entender, como por ejemplo, la esterilidad del cuerpo. Es que, en el primer curso de enfermería, claro, yo, en clase de microbiología, pues nos explicaban, pues, todo, que el cuerpo era estéril, que los microbios, que yo, se me ocurrió preguntar que no lo acababa de entender. Que, ¿dónde se produce la esterilidad? Porque, claro, si comemos, si bebemos, todos esos nutrientes llegan a todas las partes del cuerpo. Y, si respiramos, el aire que respiramos, lo mismo. Entonces, ¿dónde se producía la esterilidad? Claro, las risas fueron de campeonato. Pero, eso me ha condicionado, pero no me quedé tranquila. Digo, hay algo más. Claro, después vas descubriendo el pleomorfismo, la simbiosis y, más tarde, Hammer, que ahí dices, vale. Y ahí todo tiene un sentido. Exacto, y ahí todo tiene un sentido. Pero, claro, para eso transcurrieron, pues... Pero tú entras en enfermería, bajo el paradigma de la teoría de la infección, de que hay unos bichitos que nos atacan, que se nos comen vivos, que uy, uy, uy. Vale, ¿cómo vas haciendo ese tránsito? Bueno, claro, en aquel momento, pues claro, con las risas y con la ridiculización, pues te quedas callado. Pero no convencido. Después, a los pocos años de trabajar, a los tres o cuatro, empieza la supuesta epidemia, bueno, del SIDA. Me la tragué. Me la comiste con patatas. Con patatas. Con miedo, se vivía con miedo. Ay, que si me corto un guante, que si me pincho, me lo creí, lo viví mal. Por aquel entonces, pues claro, era una joven que pasé dos embarazos, mamá de dos niños, y claro, sufres muchísimo. Y digo eso porque eso me permite entender un poco cómo han vivido algunas personas, algunos compañeros míos, todo este proceso. Porque es que en aquel momento pasé por lo mismo, habiendo ya puesto en cuestión todo un paradigma. Pero eso me ha permitido entenderlo, pero dices, bueno, hasta quizá a cierto punto, por la magnitud de ahora, pero bueno, sí. Bueno, después no pasaron mucho, pasaron unos años en aquel momento, claro, no había San Google, hablaba, no podías hablar con mucha gente. Entonces, claro, había, la corriente era la corriente y punto. Pero después, al cabo de pocos años, empecé a leer algún artículo en algunos periódicos no tan convencionales, algún programa de televisión, alguien salió diciendo algo. Y después conocí a Luis Botines, claro, y después me acordé del programa que te enfrentaste al doctor Clotet. Y conocer a Luis Botines, pues me dio mucha información y sobre todo tranquilidad, que era lo que... Y a partir de ahí ya fue todo rodado. Hace unos días que nos vimos, me explicabas con lo del SIDA, cuando empezaste a tener chispazos dentro de la cabeza. Sí, 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 sí. Explícalo, por favor, que lo escuche la gente. Claro, yo en mi trabajo empecé a ver que había una persona que se suponía con conocimiento, con responsabilidad, que les daba la mano a los enfermos sin guantes. Digo, uy, ¿qué pasa ahí? Nosotros, con sumo cuidado, avisándola, hablando con las familias de que tenían que ponerse guantes, que no los tocaran, bla, bla, y venía otra persona que se suponía con mucho conocimiento por su cargo que ocupaba y les va y les da la mano sin guantes. Digo, bueno, ahí después llegó un día que nos dicen que a las familias ya no se les avisa que su familiar tiene SIDA en aras a la confidencialidad y que ya no se tendrán que poner guantes. Y les digo, ay, madre mía, aquí se van a morir todos. Esto se debe, si la familia no lo saben, van a tener al apestado dentro de casa y la van a liar parda. Exacto, y claro, claro. Pero claro, también veía que había la confidencialidad, es decir, un lío. Y bueno, ahí ya fue cuando ya empecé a investigar más, cuando empecé a leer otras versiones y claro, vas entendiendo todo eso. Y claro, la persona que daba la mano sin guantes, pues yo no sé si era un irresponsable o en aquellos años como... Él ya había atado algún cabo. Sí, por ejemplo, el doctor Javier Herrae, que hice un curso con él, un día lo comentaba. Hubo conocimiento de la teoría de las cinco leyes biológicas del doctor Hammer y que muchos médicos en aquel momento se enteraron y comulgaron o vieron esta teoría. Te daba un paro cardíaco y nadie en un hospital te hacía un boca a boca. O te venía un bombero a casa, te intoxicabas de humo y no te hacían un boca a boca. Y entiende, para poneros en situación, una enfermera que llega y ve que un directivo de la sanidad da la mano a un enfermo de sida sin guante puesto. Es, hostia, ¿qué ha pasado aquí? Y esa persona en este momento, al principio, tampoco se ponía mascarillas y se le tuvo que llamar la atención. Ahora. ¿Ahora? Sí. En los tres últimos años. Exacto. Por ejemplo, en el hospital, que tengo datos, se habían llegado a los 180.000 anuales. En el 2019, ahora, bueno, lo vemos en gráficos, se atendieron 149.000. ¿Lo tienes en un gráfico? Sí, sí. ¿Cuál es? Dime cuál es. Uno de los últimos. Ya que estamos ahí, pues... Vale, dime. En el 2019, se atendieron 146.000. Y en el 2020, 103.000. Un descenso... O sea, y en el 2021, 131.000. Sí, no se llegaron a las cifras del 2019. Un descenso del 29%, es del 2020, al respecto al 2019. ¿Pasa la otra? Aquí está. En el hospital de Terrassa, en el 2019, atendió 125.000 asistencias. Y en el 2020, 92.000. Un descenso del 26. Y en el hospital clínic, en el 2019, se atendieron 142.000 asistencias. Y en el 2020, 104.000, un descenso del 23.000. Pero el 2020 es el año este en el que medio planeta se moría por las esquinas. Exacto. Y la gente muriéndose por las esquinas, o esto nos decían por la tele, y resulta que en Terrassa, solo 30.000 personas menos en un año. Sí. Y en el hospital clínico de Barcelona, pasamos de 142.000 a 100.000, cuando por televisión nos decían que se estaba muriendo la gente a borbotones. Exacto. Y en el de Sabadell. Ay, perdón. El de Sabadell. El 29. Hostias. Y estos últimos días he seguido mirando datos. ¿Esto lo recoges en el libro, perdón? Esto sí. Vale, vale. Los otros no, porque ya había cerrado la edición, cuando empecé otra vez a revisar datos. Vale, vale. Pero bueno. El hospital de Igualada, por ejemplo, creo que rayaban el 40%. Menos. ¿De descenso? De descenso. Vallebrón, también. Y otro más que he mirado, San Pau, también. Bueno, el descenso en todos fue a partir de esto para arriba, todos los que he encontrado. Y ahora pasa a la otra gráfica. O sea, que entiendo que hace una V, que es en el 2020. Sí, sí, sí. Urgencias se paraliza. Sí, sí. Y luego, en el 2021, retorna a la actividad en urgencias. Sí, no llega, de los tres que dan cifras, de los que dan cifras, no llega a recuperar la del 2019, pero aumenta. Vale, vale. Pasa la anterior. Por ejemplo, de este hospital, del Taulé, en su página web externa, porque estos son todos datos externos, pues hay las de, hay las totales, las de cirugía, pediatría. Estas son urgencias, ¿eh? Sí, asistencias. Ah, asistencias. Asistencias a urgencias, sí. Vale, asistencias a urgencias. Que asistencias no es número de personas. O sea, que la mitad de los niños dejaron de ponerse enfermos ese año. Exacto. Esto es según, consta en la página web. Vale, vale, vale. Que se puede encontrar, la fuente es la que está ahí. En medicina, que también es otra especialidad, que, hombre, que delante de una epidemia como la que nos decían, tendría que haber aumentado muchísimo. Y disminuyó, pues, ya ves, esto debe ser un 20%, más o menos. Bueno, estáis en el libro, lo calculo exacto. Oye, ¿y este otras? ¿Qué pasa de 300 a 200 y ahora 4.000? Sí, porque hay, bueno, siempre hay algunas que no sé, que falta la especialidad. Sí, ahí, sí. Y brutal, que en traumatología. Bueno, claro, aquí estamos todos metidos en casa. Ahí, yo ahí le encuentro un sentido. Sí, sí, claro. Y había menos, hubo algo menos de accidentes de trabajo, de circulación, de todo. Esta tiene sentido. Sí, esta sí. Pero las demás, cirugía también descendió bastante. ¿Qué se entiende por asistencia a cirugía? No cualquiera. Ah, bueno, todo lo que esté relacionado con, pues, no hace... O sea, que vaya alguien a urgencias y termine en quirófano, ¿es esto? No, no siempre, no tiene por qué, sino que lo vea el servicio de cirugía. Puede acabar en quirófano, no, que la mayoría no acaban. Y lo que decía, esto son asistencias, que no es lo mismo que personas. Una persona puede asistir varias veces, ir varias veces. Cada vez cuenta una asistencia. Por ejemplo, yo lo que calculé es que en la mayoría de veces, de promedio, hay 1,6 asistencias por persona. Es decir, sí, si hay 140.000 asistencias, pues serán 120.000 personas. Vale, vale. A ver, no es... Es importante decir, también, recalcar eso. ¿Podemos ir comentando otras diapos? Sí, sí, sí. ¿Podemos...? ¿Vamos a la primera? Vamos a la primera. Pues usted misma. Esta es la... La mortalidad que da esta página, la Euromomo. ¿La Euromomo? Sí. Entre el 2017 y el 2022. Vemos en esa curva, la otra. ¿Esta? Esta. No, la otra. La puntiaguda. Esta. Esta. Esta corresponde a la primavera del 2020, cuando se declaró la pandemia. O sea, este pico de aquí es la pandemia. Sí, exacto. Exacto. Pero vemos que es una curva muy alta. Estrecha y alta. Exacto. Pero, claro, a mí este gráfico yo lo encontré interesante porque vemos antes otras curvas no tan altas. Claro, esta es muchísimo más ancha, menos alta. O sea, que probablemente tenga más superficie que no esta. Exacto. La que ahí queda un poco cortada, esa y la otra, sí. Sí, que y en el 2021, en el otoño, hay esa que es bastante más alta, sí. O sea, pero claro, es que si vemos cuántos muertos hubo durante lo que fue el confinamiento, comparar este pico con este o con este, es que no tiene color. Exacto. O sea, aquí no murió nadie si lo comparamos con esto o con esto. Exacto. Claro. Siguiente diapo. Siguiente diapo. Esta y la siguiente es la mortalidad, según Euromoma, de algunos países europeos. Vemos en algunos que ahí no hay mortalidad y vemos en otros que... O sea, en Chipre no pasó nada. En Chipre no pasó nada. Y en Dinamarca tampoco. Casi nada. No he puesto la de Suecia, creo, pasa la otra gráfica. Espera, 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 perdona, déjame que... Sí, sí, sí. Porque esto es muy fuerte. En Bélgica tenemos el megapico este... Sí, que en Bélgica fue un país castigado, que también se morían todos. Bueno, que por tener ahí el Parlamento de Europa que se castiguió. Y este... O sea, pero... Esto sería el pico... Este de aquí sería el pico... De la primavera. De la primavera. Sí. O sea, lo que viene siendo el confinamiento que tuvimos nosotros. Sí. Sí. Y en Chipre, en Dinamarca y en Austria, ¿qué pasó ahí? Nada. Ahí nada. En Austria tuvieron la mala suerte a finales de año. Bueno, tampoco es tan mala suerte. Nada que no hubieran tenido en el 2017. Por ejemplo, ahí sí. Por eso me gusta la primera gráfica. Porque es un retrato de que... Y en Dinamarca, en el 2018, estuvieron muchísimo peor. Exacto. Porque aquí la mortalidad incluso desciende. Está por debajo de la base. Sí, 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 sí. ¿Siguiente? Siguiente. Son otros países, ¿ves? Mira, Grecia... Suecia al final no la puse. Porque estaba más abajo ahí. Pero bueno, es que Suecia no hubo nada de mortalidad. Que no hubo confinamiento apenas ni nada. Bueno, pero es que mira, comparemos Alemania. ¿Vale? Espera, tiro para atrás. Este es el pico de... De Bélgica. De Bélgica. Que es el pico que coincidió con nuestro confinamiento. Exacto. Porque, claro... No hay picos aquí. No. Claro. Y esta gente estuvieron... El primer pico fue de, sobre todo, Bélgica, España y Italia. ¿Y ya está? Y ya está. ¿Y Inglaterra también? Inglaterra un poco, sí. Ah, y Francia. O sea... Francia también, pero no fue tan alto. Pero sí, sí, no. Y en otoño, estos. Sí, ves, podría haber puesto todos. Claro, y en Alemania, por ejemplo, el invierno del 2021 fue muchísimo peor que todo el 2020. Sí. Y que todo el 2018 y que todo el... No, que todo el 2019 y todo el 2020, prácticamente. Exactamente. Pasemos a esta. Pasemos. Que esta es de traca. Esta me la he chivado antes. ¿Qué vemos aquí? Aquí es la mortalidad en el Estado español, en el conjunto de España, entre los años... Desde 1987... Exacto. ...a 2021. Exacto. Y vemos que va subiendo, se va incrementando la mortalidad por una razón muy sencilla. Se va incrementando el número de personas mayores. Y claro, contra más personas mayores hay, de momento la inmortalidad no... Entonces, contra más personas mayores... Que las personas mayores tenían la costumbre de morirse. Exacto. Es que es la hostia. Y entonces aquí, ves, entre el 2002 y el 2003... Esto. Esto, sí. Esto es España, ¿eh? Esto es el... De funciones en España. Exacto. Y hay esa subida. Del 2002 al 2003, esa subida. Sí, sí. Y después, aquí hay esa. Que esto sería el confinamiento de aquí. Exacto. Esto es el 2021. Hay 20. Vale. Vale. Y esta subida y esta... Y esta subida y esta... Se parecen bastante. Sí. Esta es... ¿Esta? Esta es del 17,2% el porcentaje. O sea, el aumento relativo de aquí a aquí es de un 17,2%. Exacto. Sí. Y esto, bueno, no te lo dicen ellos, ¿eh? Lo tienes que calcular tú. Pero calcular eso es fácil. Sí. Y el 2019, 20 respecto al 19, este sí que te lo decían, es del 19 al 17,9. O sea, solo siete décimas más que aquí. Sí. Y la diferencia es que este salto paralizó el planeta Tierra. Exacto. Y aquí, ¡eh! Que no pasa nada. Que vamos a invadir Afganistán. Exacto. Y ahora pasamos a la siguiente. Esto es a... Lo mismo para Cataluña. Para Cataluña. Cogí dadas de IDESCAT. Digo, a ver qué pasa en Cataluña. Y aquí hay el saltito este. Cataluña tiene... También va subiendo porque también la gente tenemos el... Envejecemos. Otra costumbre. Sí. Mira que envejecer. Pero sube más de... No hay unas subidas tan importantes. Hay algunos que rayan el 6-7% más. Que serían estas. Sí. Pero no hay ninguna de tan grande como la otra. Como la de España. Exacto. Y después, lo que me he dado cuenta estos últimos días, digo hoy... ¿Y este salto? Esto es más grande del 17, parece... Este salto, ¿de cuánto estamos hablando? 23,2. 23,2. Dime, dime, ¿qué te has dado cuenta ahora? Estos últimos días, digo hoy, has hecho un fallo que es interesante. Bueno, yo lo he visto interesante. Por ejemplo, si quitamos de la mortalidad del total de España, le quitáramos... O sea, de aquí, de esta gráfica, ¿restamos esta? Exacto. La de Cataluña, que es un 20%, sí, es un 19 y pico el porcentaje poblacional. Pues, si le quitáramos la de Cataluña... O sea, si aquí, restáramos los datos de aquí... Exacto. Ajá. Esta, como fuera en el 2002 respecto al 2003 respecto al 2002, en Cataluña la mortalidad fue de un 4,9%. Entonces, si a España la dejáramos sin Cataluña en esto, entonces la mortalidad pasaría a ser, en lugar de un 17,2, pasaría a ser, yo creo, bueno, no lo he calculado exacto, pero un 19 y pico por ciento. Superior a esto. Superior a esto. Exacto. Y si, Cataluña, y si la dejáramos sin España en este año, hubiera sido más alta también. Y si que restáramos esto, de esto, ¿qué pasaría? ¿Aquí nos iríamos a un 19% de salto? Sin los de Cataluña, como Cataluña fue un 23 y pico por ciento, y es un 20% el porcentaje de la población, pues allí, en lugar de un 17,9, yo creo que nos quedaríamos en un 15, 16%. O sea, que sería correcto, al menos se parece, decir que murió más gente en el 2002-2003 fuera de Cataluña que lo que has muerto en el 2020. Exacto, en porcentaje, porque claro, si lo miras en números absolutos, evidentemente que hay un mayor número de mortalidad en el 2020 que en este año. Pero también hay más volumen de población. Exacto. Eso, si quieres ser riguroso, hay que tener en cuenta todo eso. Claro. Y eso, bueno, eso es la tabla. Ah, esto es lo mismo que hemos visto, pero en tabla. Exacto, ¿ves? Ahí esos... Ahí, ¿dónde está el ratolín? Ajá. Vale. Que este es el megapico que hemos visto. Exacto. Con un 17 de incremento. Sí. Y aquí... Mira, decía, Cataluña en 23,3, no, 23,6, perdón, bueno, no, cambia mucho. Ha sido este año, esta vez. Y mira, lo de esa tabla va bien porque en el 2003 hubo 384.000 defunciones en España. Y si vemos ya en el 2003, en España, la otra... ¿Aquí? Sí, no, no, pero por números, sí. Esto va mejor en números absolutos, miradlo. Si vemos que ya ningún año se volvió a un número más bajo. Esto lo había detectado yo también. Claro, dices, ¿por qué? Claro, esto también nos debe de servir para tenerlo en cuenta en este momento. Esta vez, ¿ves? Mira, de 3,27 había habido, el 2000 fue de 3,60. Después bajó. Espera que ahora me pierdo, dime. En el 2000 fue de 360.000 muertos. Ajá, vale. Después disminuyó. Sí. En el 2003 pasó a 384.000 y después ya nunca bajó de estas cifras, mira, 3,70. Sí, sí, 3,70, 3,70. Oye, pero y aquí bajó el Espíritu Santo, ¿no? Porque bajó la mortalidad un 4%. Sí, sí, bueno, hay algunos, ¿eh? Hay alguno más, ¿eh? Mira. ¡Uy, no, aquí un 7%. Exacto, exacto. Claro, y en el 2021 también bajó un 10%, pero bueno, esta hora es... Que ese 10% entiendo, perdón, que es este hundimiento de aquí. Exacto. Porque es un relativo, ¿no? Exacto. Vale, vale. Vale, y aquí. Bueno, aquí eso es la mortalidad por meses. Vemos que en enero, febrero, tanto en Cataluña como en España, hay una cosa de la mortalidad general del 2020 respecto al 2019. No es que sea muy importante, pero en el 2018 hubo, en el 2019 la mortalidad había bajado respecto al 2018. Por tanto, al partir de una mortalidad un poco más baja, ayudó a que le hiciera más gorda. Exacto. 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 Aunque sea un punto, pero claro, ya no es lo mismo 17,9 que se hubiera quedado con 16,8. O con 17,9, sí, bueno. Esto es por meses, bueno, queda claro los meses que hubo más mortalidad y sobre todo fueron la última semana de marzo o primero de abril y aumentó más en Cataluña que de... Cuando pone España, siempre incluye Cataluña, es el total de España, pero como tenía muy a mano los datos de aquí, pues bueno, los incorporas. Sí, así ves las diferencias. Sí, exacto. Hoy y aquí, en abril, este 138%, explícame esto, por favor. Bueno, el aumento respecto al año anterior, en el 2019... O sea, pero esto es que murió el doble de gente. Exacto, un poco más. El doble y pico. El doble y pico. Y después, bueno, hay algunos descensos, otros meses, claro. En Cataluña, como murió mucha gente, hay descensos más acusados que en España. Claro. Eso, o sea. Y en enero y febrero, ves, había habido descensos tanto en España como en Cataluña, pero en Cataluña los descensos fueron el doble que en España. Claro, porque aquí había habido escabechina y entonces ya no quedaba gente por morirse, ¿no? Entiendo que si un año hay una mortalidad súper alta, los que estaban aquello temblando, temblando, ya han pasado todo. Sí, en enero y febrero estábamos todos sanos y en marzo y abril... Catacroquer. Aquí, bueno, es la mortalidad por edades. No son los mismos datos, los mismos bloques para Cataluña en España, porque el Instituto Nacional de Estadística... Hace otro rango. Sí, que lo hubiera podido calcular yo, pero bueno, dejé los datos que daban ellos, porque lo puedes calcular por años, pero bueno, lo dejé así. Y vemos que, bueno, lo que ya sabemos, que en las edades más avanzadas el aumento fue muy importante y en las edades más jóvenes hubo descensos o hubo aumentos poco importantes. Pero eso no tiene demasiada importancia porque si tú analizas los datos de muchos años, estas pequeñas subidas o bajadas se van dando. Es decir, por ejemplo, de 5 a 14 años hay una variación interanual del 28%, un descenso del 28%. Pero es que esto, si hemos de ser rigurosos, tampoco tiene mucha importancia. O sea, cuando estamos hablando de 45 muertos o 63... Claro, el error que se comete... Sí, sí, sí. Y pueden haber muchas causas de que unos pocos fallecimientos van a alterar el resultado cuando son números pequeños. Claro. Hay que ser un poco curioso. Eso es, esta mortalidad es por sitios de según lugar de ocurrencia. Se ha puesto mucho énfasis en las residencias, que murió mucha gente, pero bueno... A ver... En números totales... Esto... ¿200%? En los meses de marzo y abril. Bueno, que fue el confinamiento duro. Que fue el confinamiento. Y en domicilios un 52% y en los hospitales un 50%. Y en Cataluña, en las residencias, un 185%, un poco menos. 137% en los domicilios, que eso no se ha hablado, nadie se ha fijado en los domicilios. Y en los hospitales 83%. Claro, todos son mayores porque la mortalidad aquí fue de un 26, hay un 23,6%. Y en números absolutos, lógicamente, donde muere más gente es en los hospitales. O sea, pero esto quiere decir que si en Cataluña te ponías enfermo en tu casa, te ibas para adelante, un 137%, mientras que en el resto de España un 52%. Esos son los datos que encuentran... Esto es oficial. Exacto. Que se pueden encontrar en el INE o en el IDESCAT. A ver, no me extraña. Bueno, nada, nada. Y este código de barras, ¿qué es esto? Esto son los datos de una página web, el Gobierno Verde, de la Generalitat, que en febrero de este año no estaba en funcionamiento. Bueno, y hace un tiempo que no está en funcionamiento. Esta gráfica se descubre así de casualidad. Y una persona hace un pantallazo y me dice, oye, ¿has visto esta gráfica? Esa mortalidad que hay a finales del 2019. Digo, ahí va, ¿qué pasó? Y después, claro, miro todos los años y en los inviernos hay todos... O sea, claro, llega el invierno, llega el frío... Y eso ya no es nada nuevo. Y aparece la señora de la guadaña y siempre hace el INE. Y al ver esa subida, claro, nos extraña. Claro, y esta subida... Y pantallazo. Vale, ¿esto sería la pandemia? Sí. ¿Vale? Sí. Y esto es... ¡Oh! Exacto. ¿Esto serían las Navidades antes? Noviembre y diciembre. Y antes lo comentábamos. Las que estábamos trabajando recordamos estos meses de mucha actividad en la UCI. Sí, es que yo me acuerdo cuando te conocí, la primera vez que te vi, me dijiste, si estoy trabajando en la UCI y yo no estoy viendo nada raro que no haya visto hace poco. No, me refiero a finales del 2019. Sí, sí, esto. O sea, yo te conocí por aquí. Hubo mucha mortalidad esos meses y mucha actividad. Muchas personas con neumonías, mucho... Sí, sí. Vale, entonces aquí algo que pasa. Pero claro, en aquel momento, claro, después dices, ah, vale, cuando vi eso. Pero claro, eso lo vi en diciembre del 2021. Es decir, hacía dos años de eso. No, pero me acordé de que, bueno, que habíamos tenido mucha actividad. Pero en aquel momento mucha actividad tampoco, siempre tenemos, hay semanas de mucha actividad. O mes o algún mes. ¿A qué llama mucha actividad una enfermera de UCI? ¿Qué es para ti mucha actividad? ¿Qué es? Sí, entrelleno, a la UCI a rebosar, el box de exploraciones que le llamamos lleno, enfermos que se les tiene que dar el alta, que quizá no se les daría en otra ocasión. Pero te la tengo que dar porque si no sé seguro que se muere. Exacto, sí. Y tú puede ser que sí, puede ser que no. Sí, en el servicio de urgencias, por ejemplo, a enfermos intubados o en nuestro hospital hay lo que es el servicio de semicríticos, que son para enfermos no intubados, pues en épocas de mucha actividad hemos tenido respiradores puestos. Entonces, esto es un pantallazo que haces el 5 de diciembre. Exacto. Luego haces el mismo pantallazo el 31 de diciembre y el pico este ya es otro pico. Exacto, sí. Y han pasado, mientras que este se ha hecho más grandecito. Sí. Me parece que es más ancho. Parece, sí. Que da la sensación que hayan pasado datos de aquí, ¡pac! Aquí. ¿No? Cada cual que... Bueno, pues esto a mí me parece muy de trilero, ¿eh? Y luego nos vamos al mismo pantallazo en enero del 2022. ¡Uy! Aquí ya no hay. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está la bolita? No lo sé. Y luego, meses más tarde, ya ni hay pantallazo. La web ha desaparecido y se ha acabado el rollo. Exacto. Pero eso, claro, lo que te extraña es que sea dos años más tarde. Claro, dices, no sé, es que, bueno, yo no sé cómo funciona eso, pero que pudiera ser, porque a veces... Que te abre una legítima duda sobre lo que te están contando es evidente. Exacto, exacto. Y que si eso, como las defunciones, incluso si vas a las fuentes oficiales, siempre hay un retardo, un retraso en configurarse del todo, dices, vale. Pero, claro, dos años más tarde, esto... Claro, porque cuando los retrasos es a la hora de contabilizar muertos. Exacto. O sea, que hay más muertos de los que realmente tú constataste. Y aquí es al revés. Exacto. Que de golpe los muertos volvieron a la vida. Exacto. Vale, entonces, cuéntame, ¿qué podemos encontrar aquí? ¿Qué vamos a encontrar aquí, en este libro? Pues... ¿O qué has pretendido tú plasmar aquí? Porque a mí hablar con una enfermera que además es antropóloga... Pues, claro, yo lo primero que pensé en enero o febrero del 2020, que sería otra gripe A. Claro, yo viví, empecé con la pandemia de la sida, después en el 2002, el 2003, el mar, el... bueno, todas... Y la del 2010, para mí, también ya fue un punto importante para decir, uy, aquí, ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿Qué viste ahí? Las exageraciones. También íbamos a morir todos. Las exageraciones que salían por la tele. Exacto. Íbamos a morir todos. Y a finales de febrero del 2020, se hicieron reuniones en las que el discurso era exactamente el mismo que el del 2010. Es que lo recordaba muy bien. Claro, entonces, en aquellos momentos no... es que no me preocupé. A ver, te preocupas un poco, pero... Si tú dijiste, uy, se está montando lo mismo que hace 10 años. Exacto, sí, sí. A ver, va a tener un poco... se le va a dar un poco más de magnitud, de... se va a inflar datos, eso sí. Pero, bueno, lo que hemos vivido no me lo esperaba. Ya desde primero, pero... no me lo esperaba, pero ya desde el primer momento empecé a tomar notas. Te empiezas a fijar en el vocabulario, en lo que hablan, en que hoy te dicen una cosa y después se cambia un poco, al día siguiente o la semana siguiente. Y lo fui anotando en febrero, en marzo, declaran la pandemia, el confinamiento y, claro, ahí sí que ya vas viendo que aquello va tomando... Cuerpo. Otro cuerpo, sí. En esta ocasión, a mí, lo que me dio una sacudida, porque hasta aquel momento yo era... pensaba, bueno, eso va a ser... Nos van a encerrar tres o cuatro días, como con la gripe A en algún sitio, nos van a suspender vuelos, algo así. Que va a durar quizá unas semanas, pero yo seguía pensando que no sería eso. Pero me gusta decirlo porque cuando un día en las noticias, en este caso de TV3, y después repasé todos los canales, pero en ese caso de TV3, se pasaron todo el Telenoticias hablando de la muerte de una mujer de 87 años con comorbilidades, digo, uff... Ahí me di cuenta que habíamos entrado en otro escenario. Porque tú, en pleno pico de... o sea, aquí, en este pico de aquí, en este pico de aquí, ¿vale? En las UCIs, ¿qué vivían las enfermeras de UCI o los enfermeros de UCI en ese pico? ¿Algo que no hubieran vivido nunca antes? Exacto. Es que lo que se vivió no se había vivido antes, en algunos aspectos. Por ejemplo, en la mayoría de los grandes hospitales se abrieron más camas de UCI, como digamos UCI satélite, que se llegaron a... a prácticamente triplicar en algunos hospitales el número de camas habituales de UCI. Algunos quizá más o menos. Claro, esto no que no lo habíamos vivido. Claro, la percepción y lo que explicaba la gente que hemos vivido algo que no habíamos vivido nunca. Que era que de golpe y por razo se multiplicara el número de camas de UCI por cuatro. Esa... sí, por tres. Bueno, en el caso de nuestro hospital, por tres. Pero bueno, da igual, sí. Sí, 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 sí. Y que se... perdona, ¿eh? Si es que se multipliquen las camas por tres, implica que en todas esas camas habían enfermos de UCI? O sea, porque puedo tener una cama y ponerle la etiquetita cama UCI... Sí. Y poner ahí un tío que tiene un esguince en el pie. Bueno. Bueno, no, pero no, no. Es que yo, la verdad, mi experiencia hospitalera es nula prácticamente. Ya. A ver... No siempre todos los enfermos que hay ingresados en una UCI son enfermos que requieren estar ingresados en una UCI. Ahí en donde yo voy. Vale. Exacto. Eso lo hemos comentado muchas veces entre las compañeras. Y si encima hay no sé cuántos miles de euros que te bonifica el Estado por cada enfermo de UCI que tienes, si multiplicas por tres las camas de UCI... Por ejemplo, en Cataluña y en, como en más o menos en la mayoría de sitios, un enfermo ingresado en una UCI recibía 43.000 euros de más. El hospital, por tener un enfermo de UCI, 43.000 euros de más. Sí. Esto es una publicación del BOE también. Sí, sí. Es que... Pero entonces, claro, lo que yo desconocía es que se habían convertido camas normales en camas UCI. Se habían echado las UCI satélite. Sí, exacto. Es que se abrieron, bueno, eso cada hospital supongo que funciona un poco distinto, en salas de consultas externas. Sí, claro, se acomodaron como camas de UCI. A ver, hubo unos días que sí que es verdad que llegaron, eso no se puede negar, muchos enfermos y graves a la UCI. Eso es verdad. Pues en el piquito este... Exacto, sí. Que todos eran candidatos de UCI por sus patologías previas, por todo. Ahí sí que se puede discutir si hubieran podido ingresar un 10% menos o más. Eso es otra historia. Y quizá algunos no ingresaron también porque estaban las UCI llenas. Eso también puede ser verdad. Durante unos días sí que es verdad. Hubo un ingreso... Masivo. Masivo, sí. De enfermos en la UCI. Y entonces, yo tengo ingresados en UCI y los enfermos de UCI también, ahí existe la costumbre entre los enfermos de UCI de morirse algunos. Sí, exacto. ¿El número de muertes en UCI en el pico era notablemente diferente a otros picos que tú hubieras visto o que se hubieran visto en otro momento? A ver, claro, para hablar con rigor y con contundencia de eso, no lo puedo hacer. Pero sí que puedo decir que en este pico, que es marzo, abril hasta mitades de mayo del 2020, en la UCI que trabajaba hubo 124, 25, no viene de uno, enfermos ingresados. Si lo cuentas, que es importante ese punto, si lo encuentras por ingresos a la UCI, fueron 140 y pico. Porque hay enfermos que al ser... Que salen de UCI y vuelven a entrar. Y vuelven a ir. Claro, entonces murió sobre el total de número de enfermos ingresados, murió una tercera parte, 40 y pico. ¿Es alto? Ah, es alto. No lo sé. Claro, por eso digo que habría que hablar con más rigor de números que no los tengo. Pero sí que en periodos de gripe fuerte, en invierno, de muchas gripes, vaya, hemos... Espera, vamos a hacer una cosa, espera un momentito. Este es el famoso pico. Sí. En este pico... Pero este pico tiene menos superficie que este. Sí. Ergo aquí, murió más gente aquí que no aquí. Sí. O al menos, lo que parece a nivel visual es que no hay una diferencia muy notable. Exacto. Muy notable. Exacto. Entonces... Y a la ola, la primera, la que está... Está. Exacto. Porque como ello lo va corriendo, no pude... Pillar el trocito de aquí. Exacto. Pero claro, lo que se ve aquí... Igual hacía una curva y era muy ancho, no lo sé. ¿Qué pretendías? Bueno, lo que me decías de la mortalidad. Pues sí, a veces hemos tenido periodos que en una semana se pueden haber muerto 8 o 10 enfermos. En otros picos de estos, ¿no? Entiendo. Bueno, es que ahora no puedo decir yo, pero que hemos tenido periodos de invierno, sobre todo, con gripe y con neumonías y con gente grave, que en una semana se podían morir 8 o 10 enfermos. Que esto es 1 al día, efectivamente. 1 o 2 al día. Exacto. Eso ha pasado. Ahora ya no sé si 8 o 9 o... Pero que sí. Es decir, haciendo una correlación, pues ahora la diferencia es que el proceso ese ha durado más tiempo. Y claro, estas semanas, lo de la tele, que continuamente con el machaque del número de muertos y todo, pues que una semana, sobre todo las primeras, sí que hubo más mortalidad en las primeras semanas de la declaración de pandemia. Hubo pasado en el mes de mayo o así, con unas compañeras decían, es que se murieron todos. Yo digo, al decir la forma de decir todos, dices, uy, lo dicen como muy literal. Digo, no, no se murieron todos. Dice que sí, se morían todos, todos. Digo, que no se murieron todos. Y que estaban seguras. Digo, no. Digo, todos hemos visto que se murieron, que había habido más muerte, pero no todos. Digo, además, lo podemos comprobar, murió una tercera parte. Y la respuesta fue, bueno, pues casi todos. Hombre, una tercera parte de los ingresados en UCI. Exacto. Y eso es equivalente al todos. Exacto. Vale. Es decir, para instaurar la noción de que vivíamos una pandemia, pues había que poner esos, el machaque de la televisión junto con que, sí que es verdad que algunas semanas, las primeras semanas, hubo mucha más mortalidad, quedó anclada la idea que murieron todos. Y, claro, eso, pues pesa mucho. No te puedes fiar de la memoria, ¿eh? No. Hay que ir a los datos. Para eso están. Para eso están. Justamente. Bueno. 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 Bueno, cuando no desaparecen. Exacto. Madre de Dios. Vale, pues venga. Y de golpe, te da por escribir un libro. Exacto. Pues, ¿por qué lo escribí? Primero ya había empezado a tomar notas desde el principio. Claro, seguía bastante el vocabulario que daban por la tele. Bueno, por la tele y en todos sitios, ¿no? Yo pensaba. Y en los otros países. Es que lo has hecho varias ocasiones ya. ¿Qué? Seguía el... Me quedaba con el vocabulario. Claro. El todos este de... Porque ha dicho todos, si no es real, es esto. Exacto, exacto. Sí, ese vocabulario de amenaza, de que algo muy grave está pasando, de muerte, de letal. Bueno, aquí lo tengo. Entonces, Rita, volviendo, ¿a dónde... qué querías hacer aquí tú? Bueno, pues eso, nada, al ir tomando notas, aquello que... dices, bueno, a ver... Muchas notas tengo ya. Sí, bueno, después defendí mi tesis doctoral. ¿Qué fue? Prácticas profanas en urgencias. Análisis de un servicio de urgencias. Por eso también tengo muchos datos... Como antropólogo. Exacto. Muchos datos del servicio de urgencias de mi hospital, que es donde los analicé. Vale, vale. Bueno, pues el tribunal me sugirió... Escriba usted un libro. Exacto. ¿Por qué no escribes... ¿Por qué no haces una etnografía de... Y, bueno, pues me lo tomé en serio. Poner un poco, hacer un retrato de... De cómo funciona el sistema, de eso, por ejemplo, esto, los números, porque estos gráficos, esa mortalidad no... Sale muy poco, o prácticamente no sale. Después también me animó un poco, por ejemplo, a mis... La mayoría de mis compañeros y compañeras creen que la OMS son las hermanitas de... Es el nuevo Vaticano. Exacto. Exacto. Que el señor, aquel de las gafas que sale a menudo por la tele... Ah, vale. El que empezó haciendo programitas de ordenador. Exacto. Ese es un filántropo de la hostia. Exacto. Claro. El amante de la humanidad. Exacto. Claro. Como él y su fundación financian la OMS. Después está la fundación Gaby, que muy poca gente sabe lo que es. Es... A ver, eso lo expongo un poco para tener una idea, una mínima idea. Es una minúscula parte de lo que hay. Pero, bueno, sí que he puesto unas cuantas organizaciones. Esto, hemos resubido a YouTube un vídeo de Quique, donde explica esto, ¿vale? Si lo queréis, si le veis, para un vistazo. Es un vídeo que hemos subido hace pocas semanas. Bueno, perdón. No. Sigue, sigue. Pues... Pues eso. Entonces haces un desglose de cómo funciona el tinglao arriba. Exacto, sí. Y después, bueno, eso es lo que decía, que prácticamente nada de nuestros, ni de enfermeras, ni médicos, tienen idea de todo eso. Y cuando estábamos en la primera ola, un día hablando con un médico, él sí que sabía y dices, ostras, pues qué bien. Y él sabía, por colegas suyos en el norte de Italia, que los enfermos que morían eran básicamente personas mayores y con comorbilidades. Y me dice, lo mismo que está pasando aquí. Que allí nos llevaban unas semanas de ventaja. Ya enseguida salieron, ya en marzo de 2020, salió un artículo de unos investigadores italianos que ponían este hecho encima de la mesa. Hay más, pero bueno, es que los enfermos que habían analizado, que eran creo que 300 y pico, tenían tres o más comorbilidades, o dos, algunos, pero la mayoría tres, y solo de 360 y pico, solamente tres, no tenían, eran personas sanas, desde el punto de vista médico. En teoría, los sanos apenas tenían una incidencia sobre ellos. Sí, muy poca. Bueno, en la UCI no llegaron muchas personas sanas y las que llegaron, no sé si en alguna UCI hubo algún muerto sano, pero no. Bueno, ahí ha influido una cosa que tampoco se sabe mucho, es que en marzo de 2020 la OMS sacó dos nuevas etiquetas diagnósticas. Hay la clasificación, el CIE, que es la clasificación internacional de enfermedades, que es una lista que hace la OMS en la que cada enfermedad pues tiene un número. Y en marzo, a mitad de marzo de 2020, sacó dos nuevas etiquetas. COVID-19, etiquetado, no etiquetado, ahí no me acuerdo cómo lo ponía. Bueno, identificado, identificado. Y con COVID-19, sospechoso, no identificado. Claro, y esas etiquetas... Y se supone que identificaban... ¿Cómo se supone que se identificaba eso? Bueno, se identificaba a través de la PCR. Pero, en aquellos momentos, casualmente, no había muchas PCRs. Entonces, cualquier síntoma de fiebre o tos podía ser calificado con la etiqueta de no identificado. Con lo cual, en pocos días... Entonces, el BOE aquel de... Uy, hay un caso COVID, espera, tanta pasta. ¿Aquel BOE se refería a los identificados o es igual? Si es COVID ya vale la pasta, ya te cae. No lo sé, no lo sé, no sé, ese detalle de... No, no, vale, vale, vale. No lo sé. Que eso que permitió que un accidente de coche... Porque lo que prevaleció durante un tiempo era si se le había hecho el test y era positivo. Entonces, un accidente de coche o un suicidio, como lo pudimos comprobar... Uy, tenía moquitos y tosía. Sí. ¿Se tiró por la ventana? Sí, sí, sí. Vale. Tal cual. Y por eso, ya el compañero este médico comentó que en Italia pasaba eso. Porque, claro, y después hubo denuncias de casi todos los países he visto. Porque, claro, esa clasificación es que prácticamente la tienen, se basan en ella todos los países del mundo. Por eso hubo en tantos sitios, en todos los países, denuncias de este tipo. ¿Has visto antes que tienes un apartadito sobre simbología? Representaciones, símbolos y vivencias. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Y eficacias y efectos placebo y nocebo. Bueno, a ver... Ah, vale. Sí. Eso es... Durante este tiempo, primero, bueno, lo que es la eficacia simbólica. Esto, claro, lo enfoco desde el punto de vista antropológico. Y el antropólogo que más ha estudiado y más ha definido y en el que se basan la mayoría de trabajos es Claude Lévi-Strauss, que estudió el chamanismo en Latinoamérica. Y después también, no me acordé de ponerlo, que se lo debería haber puesto, hay un antropólogo catalán, Luis Mayar, que hizo un trabajo muy interesante en el Camerún y que también habla de... que tiene un documental muy interesante de las curaciones por chamanismo. Y realmente, claro, la gente se curaba. Y ahí actúa la eficacia simbólica. ¿Por qué la gente se curaba? Pues quizá no todos, pero tampoco se curan todos en el hospital. Aquí tampoco, sí, sí, evidente. Claro, sí. Quizá habría que ver bien los que se curan en un sitio y en otro. Es real que se curan. Y, claro, ¿cómo se explica eso? Bueno, de varias maneras. Una es el efecto placebo y nocebo. El efecto placebo es aquel, pues, bueno, este lo conocemos todos, que... De un azucarillo y te digo esto... Exacto, y te cura. Y el efecto nocebo es el efecto contrario. Es aquello que te debería de curar supuestamente, pero no te cura. Y esto, pues, claro, porque no nos han enseñado y porque estamos muy adoctrinados, o como lo queramos llamar. Pero, claro, los que hemos hecho asistencia, eso se ve muy bien en el campo del dolor. ¿A ver, vale, forma esto? ¿Qué quieres decir? Claro, si una persona... Yo esto, es que incluso hasta el último día de trabajar me fascinaba. Vas a saludos a un enfermo, le voy a poner la medicación, todo eso, y el calmante, el antibiótico, todo. Y él cree que tú le has puesto el calmante a los dos minutos, no tiene dolor. A ver, no siempre sucede eso, ¿eh? Pero que estadísticamente hay un fenómeno que es, oye, que no te he puesto el analgésico y tú estás diciendo, ¡ay, qué agustico! Sí, sí, sí. Y otras veces hay que poner muchísima analgesia y no se le calma el dolor al enfermo. Y esto sería el efecto placebo. La eficacia simbólica, lo que se la relaciona con el efecto placebo. Pero, claro, después, si tú conoces la Hamer y las cinco leyes biológicas, o lo que sería el mal de ojo aquí, que todavía ahora la gente va a la bruja o al brujo, pero muchísima más de lo que sabemos, de lo que pensamos. Y se les cura. Se curan, quizás, no todos, pero hay una parte que se curan de unos síntomas que eran evidentes que tenían. Claro, todo esto está relacionado con el efecto placebo. Y lo que dice Levi-Strauss es que, para que surja el efecto placebo, es que ambas partes, curador, sea un chamán, sea un médico alópata, quien sea, y la sociedad tiene que compartir unas mismas creencias, identificar unos espacios determinados, unas indumentarias, una manera de hablar, para que surja el efecto placebo. Pues entonces, yo esta crisis lo he orientado hacia todo esto, lo puedes orientar para bien o para mal. Claro, porque si empiezo a decirle a la gente, uy, como empieces a moquear y a toser, acabas en la UCI. Exacto. Mira lo que dice en la tele, dos días de moquitos y dos estornudos, estás muerto en una semana. Exacto. Pa, pa, pa. Exacto. Esto te machaca. Esto te machaca. Y esto es el efecto nocebo. Sí. Y si el paciente, tú imagínate que te ingresa... No, paciente no, enfermo. El enfermo. Eso lo digo, no. Paciente es una connotación negativa médica. Paciente, usuario, consultante, clientes y pagas. Pero paciente es la connotación de enfermo y además que tiene que callar, pasivo, no tiene que decir nada. La palabra paciente se refiere a paciencia, pero en los hospitales no le damos la connotación de paciente. Vale, porque para mí un paciente es aquel que sabe esperar que llegue la sanación. Exacto. Pero no, no es esta. Entonces, si queremos empoderarnos... Vale, entonces imagínate que te ingresan en un hospital porque tienes tos y mocos y te han metido un palito por la nariz y te han dicho... Y luego veo que me entra la enfermera con un traje en EBQ y que no se acerca a mí ni con un palo. Exacto. ¡Uy, cómo estás! Tenga el termómetro, póngaselo y dígame el número que sale. Claro, esto te tiene que machacar. Claro, en hospitales y residencias y en domicilios, que tuvieron a muchas personas mayores casi encerradas en la habitación para no contagiarles y para que no se murieran. Y se murieron de lo contrario. ¿Está Antonio? ¿Se ha ido Antonio? Te voy a contar una anécdota que me pasó con Antonio. Íbamos andando, ¿te acuerdas en Gracia? Íbamos andando por el barrio de Gracia en pleno confinamiento para hacer una mudanza. Y de golpe pasamos por una callejuela y vemos tanquetas militares con tiendas de campaña militares. Y en la segunda pasamos y pasa, pasa, que nos va a caer un paquete porque vamos por la calle y aquí están todos los militares. Nos salimos y al volver pasamos otra vez por delante y nos encontramos que había la típica imagen de un militar con un traje en IBQ así de pie y otro con un chorro de agua encima de una piscina. Y ahí Antonio no pudo más y se acercó. Oye, ¿qué está pasando? No, que es que estamos fumigando. Ha habido un caso COVID en esta residencia de ancianos y estamos fumigando la residencia. Y en esto que levantamos la cabeza y habían dos viejecitos mirando por la ventana. O sea, si tú... Aquello era dos caras de miedo hecho persona. Tú imagínate unos ancianos metidos en una habitación de no puede salir usted de la habitación, ya le traeremos la bandeja. Empiezan a oír ruidos dentro del pasillo, salen a la ventana y se encuentran gente así y pasándole un chorro de agua para limpiarles porque habían estado dentro de la residencia. Es que eso es condenados a muerte ya. Y eso sucedió en residencias y además muchas residencias les faltó mucho personal porque claro, si tenías el mínimo síntoma te tenías que quedar en casa y hubo gente que se quedó en casa, claro. En los hospitales también pasó, pero los hospitales como cerraron todos los con las consultas externas, quirófanos de programados y así, esa gente la ubicaron en donde había enfermos, en las plantas y en... Claro, y una cosa... A mí también me llamó mucho la atención, pero una de las cosas que... En pocos días tuvimos el hospital con enfermos de varios diagnósticos a todos con enfermos COVID. Dices, ¿qué ha pasado aquí? ¿Se lo ha llevado todo la COVID? Tengo una conocida que es enfermera que me decía, es que es un choteo porque tenemos dos alas, el ala COVID y el ala no COVID. En nuestro hospital no COVID quedó un reducto muy reducto. Vale, no sé las cantidades, ¿eh? Y me dice, y un enfermo que entra como no COVID, al día siguiente está en COVID, a los dos días no COVID, a los dos días COVID otra vez, luego no COVID, en función de lo que le dé el palito... Eso sucedió. Y pam, 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 pam. Eso sucedió, sí, sí. Y bueno, en los primeros tiempos se iba, se trasladaba el enfermo de un sitio para otro, después ya no se trasladó, pero claro, trasladar el enfermo de un sitio para otro era un trabajo extra muy importante para el personal. No como nada te pregunto, ¿vale? No como enfermera. Porque eso es una pregunta que yo me echo muchas veces. Es, yo trabajo dentro de un hospital y veo el trasiego este de, mira, enfermo COVID, uy, ahora ya no es COVID, uy, ahora sí que es COVID, uy, ahora no es COVID. Y me doy cuenta que me van cambiando las medidas de un día para otro. Y a mí lo que me costaba entender es que el grueso de los trabajadores que veían eso constantemente, en algún momento lo dijeran, oye, espera, espera, ¿qué me estás contando? Y que una mínima parte de esos trabajadores sí que digan, eh, ¿qué pasa? Que aquí hay algo que no está cuadrando. ¿Cómo, tú como antropóloga, cómo explicas que algo que, macho, es que es evidente, que esto no, tú que estás en, que alguien que está en contacto con eso, que constantemente lo está viendo, que no se dé cuenta? ¿Qué proceso hay ahí? ¿Qué proceso hay ahí? ¿O sí que se dan cuenta? Hay varias cosas. De un lado, sí que a veces nos damos cuenta. Pero hay que seguir la corriente de grupo. Si no sigues la corriente... Eres el bicho raro. Eres un bicho raro. Y eso a nadie le gusta. Exacto. Y en ese momento seguir la corriente era algo tan, 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 tan importante. Además, aquí no era solo seguir la corriente. Además, había el machaque de los medios de comunicación. Es que eso nos olvidamos, pero ahí para mí está la clave. Una guerra continua las 24 horas del día. La propaganda. La propaganda al máximo. Eso es propaganda al máximo. Al máximo. Además, esa propaganda, pero tan, tan, tan bestia. En los primeros días que hubo más muertos, es que ya no quedan... Eso fue lo que se necesitó para que en la mente quedara anclada la idea de que había habido una pandemia. Se necesitaba eso. Se necesitaba eso. Fueron dos elementos muy importantes. Y después está eso, la corriente. Si alguien... Hubo unos días que hacia el final de la primera hora, hola, sobre todo, hubo varias personas que lo dijeron que quizá el bicho no había sido tal. Porque sí que la gente se dio cuenta de que no se había enfermado. Apenas enfermó nadie. Y de gravedad en la primera ola, en la primera ola, nadie. Después, más tarde, sí que hubo alguna persona con neumonía grave, intubada. Pero esto, si sabes Hammer, lo entiendes. Exacto. Exacto. Porque además se veía venir. De ya verás, de ya verás, en dos meses van a empezar a caer todos con neumonía. Y una de... Sí, exacto. Y durante mucho tiempo me pregunté, porque es que el miedo que se pasó en los hospitales en la primera ola, el personal, a ver, fue un miedo intenso. Intenso. De... Si yo podía, no me acercaba al enfermo. Era así. Ahí, quienes más nos teníamos que acercar, que gustara o no, nos gustara o no, éramos, por ejemplo, las enfermeras. Mírale o modifica el respirador, modifica eso, tú lo podías hacer. Tú eres quien administras la medicación, valoras al enfermo. Los auxiliares, pues también podías hacer parte de su trabajo. Y también sacabas las bolsas de basura. Así no entran, no tenía, tenía que entrar menos veces la mujer, la señora de limpieza, el servicio de limpieza. Sí, sí, sí. Eso sucedió. Además, eso se hacía con gusto y con... colaborando todo el equipo. Durante un tiempo, durante las primeras semanas de esta primera ola, hubo mucha colaboración entre el equipo. El equipo... Había mucho miedo y la gente pasó mucho miedo. Tanto miedo como había quien se ponía, se podía poner dos o tres batas y delantales y gorros para protegerse. Y después, ¿qué pasó? Y había poco, pero había menos. Claro, si tú te pones tres... Pues pocos que hay, menos que dan. Exacto. Los que conozcáis la nueva medicina germánica, pues no... no suena de raro. A quien no tenga ni idea de la nueva medicina... Bueno, ¿lo quieres explicar tú? No, no explica, explica tú, ya estás. A los que no tengáis ni idea, la nueva medicina germánica establece que una neumonía aparece tras superar un conflicto de miedo a la muerte. O sea, cuando tú te encuentras en una situación en la que dices, hostio, de aquí al hoyo, el... Imaginaros que sois actores y tenéis que interpretar a alguien que tiene mucho miedo, que está en un estado de pánico. Lo primero que haces es... Y te quedas, que es el pulmón abierto. Entonces tú, en un estado de pánico, tu pulmón... Y entonces empiezas a trabajar en el hospital, pero con un pulmón abierto al máximo. Porque estás acojonado. Y un día, otro día, otro día, otro día, otro día, otro día... Y hay un momento en el que el miedo baja. Y el pulmón se relaja. Y entonces ya ese gesto de... Hostia, que tengo que ir a trabajar. Uy, que tengo que tocar al enfermo. Hay un momento que esa situación se relaja. Y el pulmón se relaja. Entonces, cuando tú te relajas, ese estado de miedo se supera. ¡Pah! Neumonía. Y aquí internamente, en plural, lo habíamos dicho. Ya verás. Ahora, a medida que la gente se relaje, segunda ola. ¿Y qué será el miedo? Pero esto fue ya en la primera ola. Bueno, claro, y como ya llevamos semanas de... Claro, y sobre todo personas con muchas otras enfermedades que por la tele... Estaban diciendo continuamente que eran los que más problemas tenían. Y eso, algunos de los enfermos que llegaron a la UCI lo dijeron, te lo explicaban. Es que yo ya sabía que me tocaría a mí. Y sobre todo, en la primera oleada hubo más hombres que mujeres ingresados. Pero, los hombres había de normal, de constitución normal y otros obesos. Bastantes de obesos. Pero había. En cambio, las mujeres, prácticamente todas, no todas, pero casi todas, eran mujeres muy, muy obesas. De 120 y 140 kilos. Sí, sí, morbosidad. Muy importante. Claro, y ellas se lo decían. Yo ya sabía que caería un día u otro. Claro, una persona muy obesa, la dificultad de respiratoria, pues ya igual al caminar la tiene antes. O como se lo estaban recordando constantemente. Constantemente, pues claro, tenían miedo. El momento que el miedo se... De atenuar. Claro. Entonces, ¿qué pasaba? Se van al hospital, siguiendo con esta teoría. Claro, cuando van al hospital ya está el proceso de curación. Han aparecido, ya pasan a la segunda fase. Sí, sí. Pero, ¿qué pasa? Van al hospital, les hacen un test, les dicen que se pueden morir y entran en otro, en uno o dos conflictos más. Aparte, que si es una persona mayor, sobre todo, o una persona muy obesa, una persona obesa ya implica conflicto de colectores, que es un conflicto. Conflicto de colectores que se multiplicará por tres en un hospital ingresado, que no pueden ir tus familiares a verte, que el médico te toca con un palo. Claro, claro. Y, por eso, cuando algunos casos de mortalidad, de esa mortalidad que hubo en residencias, en hospitales, incluso en domicilios, que hay familiares que dijeron, es que en pocos días se ha ido, es que en algunos casos entraron en colectores. Para los que estáis aquí, en el ramo, conflicto de colectores es una insuficiencia renal severa, con aumento de creatinina y de urea. En Hammer es el conflicto de colectores. Que ocurre cuando el sujeto se siente solo, es lo que llaman conflicto de refugiado de prófugo. Te sientes en un entorno solo que no puedes recurrir a nadie. Hay una gripada en los riñones, empiezas a retener más agua de la cuenta, imagínate un pulmón perjudicado con un cuerpo que está almacenando agua. No, el reventón es de cajón. Si es una persona ya con problemas respiratorios, con problemas cardíacos, pues no te digo. Pues ese se va en nada. Imagínate. Es lo que sucedió en la primera ola y en la segunda, pero sobre todo en la primera, personas aisladas donde fuera, en casa, en residencia o en hospital. No, imagínate que tú estés dos semanas metido en tu habitación, que lo único que puedes hacer es ver la televisión y pones la televisión, pam, pam, y pongas el canal que pongas. Te vas a morir, te vas a morir, te vas a morir. Un día oyes follón en el pasillo de tu residencia de ancianos, sales a la ventana y te encuentras tanquetas militares con gente así y limpiándolos con duchas. O sea, imagínate los pulmones de esa persona. ¡Hostia! O sea, esos que te apunten con un rifle, directamente. Como chinches. Y en esa primera ola, una cosa que, bueno, curiosa, dándole una explicación, los profesionales, pues hubo mucho miedo, muchísimo, lo que hemos dicho. Sin embargo, no enfermaron, salvo algún caso. No se enfermó de manera masiva, pero de lejos. Entonces, claro, yo estuve todo el tiempo pensando qué explicación podía tener esa. Para hacer el análisis, eso forma parte de un pequeño capitulito del libro de la URB que publicaron en aquel entonces. Claro, sí, lo enfoqué desde la Comunitas de Víctor Tarner y o desde Edgar Morín de los miedos. Tarner dice que cuando la sociedad está estructurada, pero a veces se estructura al margen de la estructura normal. Entonces, la gente se siente arropada entre ella. Y en esta primera ola, y el Morín, pues dice que en tiempos de miedo, las personas... Hacen piña. Hacen piña. Y nos preguntamos, nos saludamos más y... Pues este tiempo es que yo creo que casi todos los profesionales de la UTI recalcaron esto. La piña que habían hecho, que tanto sabuna... La diferencia que hay a veces, bueno, que hay, a veces no, que hay entre médicos y enfermeras quedó diluida. El médico ya no tenía que entrar siempre a la habitación. Y la enfermera, como estaba dentro, pues lo hacía de gusto, colaboraba entre todo el equipo. Y esto es que casi todo el mundo se dio cuenta, y lo repetía, de que la gente nos saludábamos más. A veces había distancia, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu familia? Y claro, yo... Y dice, ¿qué ha pasado? Bueno, y no se enfermó. Y después, dándole vueltas... ¿Qué te dice? En la primera ley, el segundo criterio, ¿qué te dice? Que cuanto más en silencio, cuanto más en secreto lo pasas... Peor. Peor. Y cuando las cosas se comparten... Es mucho... Exacto. Los síntomas... Exacto. Se hunden. Y aunque la gente no dijera que tenía miedo, porque a veces no se decía... Pero empáticamente ya lo veías. Aquí estamos todos ganados. Y claro, digo, ¿cómo no caí en la cuenta de eso? Bueno, eso lo... He caído antes de... Pero lo explico poco, debía de... Pero bueno, es igual. Que vean este vídeo. Exacto. Que llevas camisa color Hammer, además. ¿Ah, sí? Sí, mira. Amarillo, naranja y rojo. Ah, es verdad. Pues... Perfecto. No había caído yo en la cuenta. Para ir terminando y dar espacio a que la gente pregunte... Y volviendo a lo de... Que antes te decía. Es dentro de... Es que no me gusta decir sanitarios porque los sanitarios son los váteres en mi pueblo. Entonces... Es que yo soy sanitario. Hostia. Que eres bidet o váter. La gente que trabaja en la salud. Que conocen perfectamente cómo funciona un fármaco. Y las condiciones de administración que los fármacos tienen. Hay fármacos que solo son hospitalarios. Hay fármacos que tienen que ser solo intravenosos. Hay fármacos que... Y de golpe sale un producto industrial que se empuja a la gente a... Consume esto, consume este producto. Porque si consume este producto... Oye. Esto es jauja. ¿Vale? No era Coca-Cola, era otro. Que Coca-Cola financia congresos médicos y de alimentación. ¿Sabes que uno de los tres primeros donantes de dinero a la OMS es Coca-Cola? Uno de los más, sí. Y la especie del machaque. De oye, consume el producto que hace esta empresa. Y si no el de esta empresa, el de esta empresa. Que hay tres empresas que hacen un producto similar. Y empieza el machaque. Y empiezas a darte cuenta que están facilitando ese producto industrial a la gente saltándose la normativa vigente. Que es, yo si voy a comprar un arma, me van a decir, oye, ¿tienes permiso de armas? No, pues no la tienes. ¿Por qué? Porque este producto necesita de un permiso de armas para que yo te lo pueda vender. Vale. Y de golpe ve un producto industrial que se machaca a la gente para que lo consuma. Y quien está facilitando a la población ese producto industrial, sabe perfectamente, porque lo sabe, que no lo puede hacer. Y sin embargo lo hace. ¿Cómo explica eso un antropólogo? Yo creo que ahí se tiene que explicar en base a la educación que ha recibido. Porque has recibido la educación solo de un paradigma, solo de un lado, no has recibido otra. Si todo, si desde pequeño aprendes o te están diciendo ya un niño que se pone la mano en el suelo y se meten los dedos en la boca, ya echas un chillido que no. Y eso, cada, que te vas a poner enfermo y eso durante toda la vida. Y luego te pones la tele y ves una vez la vida. Exacto. Y después llegas a la universidad y todo. Y aguanta lo mismo. Claro. Y después tú, en tu puesto de trabajo, hay medicamentos que son efectivos, que producen un efecto. Efectivos en el sentido que producen un efecto. Que sean efectivos para la enfermedad, siempre. Que eso es otra cosa. Pues entonces, ¿cómo no vas a confiar y la corriente del grupo va para allá? ¿Cómo no vas a confiar en otro producto que viene de esa misma industria? No, no. La cosa es, quien publicita el arma, te dice, esta pistola es la hostia, vete a tu armería y pídela ahí. Y tú te vas a la armería y la pides. Y el armero te dice, ¿tiene usted permiso de armas? No, pues entonces no tiene usted acceso a esto. Entonces tú pones la televisión y te dicen, tal multinacional he sacado este producto que es la hostia. Y mira, y hay tres multinacionales que han sacado un producto similar. Ah, pues yo lo quiero. Y me voy a donde me lo dan. Confías en un sistema. Sí, pero entonces quien me lo da, él sabe los requisitos que tiene que cumplir para podermelo dar. Pero da igual eso. Esto es lo que no entiendo, es joder. Yo creo que está la vida de esa persona en juego. Pero eso da igual. ¿Dónde está escrito que el sistema sanitario... Claro, ahora se ha hablado mucho que, o ha habido un cierto discurso, que el sistema sanitario había fracasado. Digo, vamos por partes. ¿A qué le llamamos fracaso? Yo creo que sí que ha fracasado, pero por la parte baja. ¿Cómo? A ver. ¿Qué, qué, qué, qué? Sí. Claro, durante la primera oleada se abrieron o se pusieron, dispusieron varios hoteles para llenarlos de enfermos. Ya como medio recuperados. La idea era que enfermos que no... Convalescientes. Sí, exacto. Que en su casa no tenían un sitio para aislarse ellos solos o que no se podían hacer la comida, pues irían a un hotel. Y no se llenaron. Después los llenaron, creo que fue en la segunda ola, de jóvenes que habían hecho una fiesta y los metían allí pues para llenarlos o para escarmentarlos o cada... Hacerles una cuarentena. Exacto. Y después también se adecuaron grandes pabellones de polideportivos con algunos con cuatrocientas camas para enfermos. Claro, entonces la pregunta es, ¿eso por qué sucedió? ¿Por qué se hizo eso? ¿Fue solo una intimidación a la población? Porque en los pabellones mismo, al tiempo que se pasaban estos pabellones con esas inmensas, llenos de camas, una tocando la otra, se pasaban imágenes de la gripe española, principios del 20, en la que la mortalidad fue de 80 o 90 millones o 100 millones de personas. No es casual que te enseñen estas imágenes y a la vez... Te vayan recordando lo otro. Exacto. Resulta que hay un artículo del JAMA, por lo visto hay otro más, donde el ejército americano dice, hay que descubrir cómo se transmite la gripe española. Entonces cogen, hacen grupos de 20 militares, de 20 marines, que se han presentado voluntariamente, y entonces cogen un grupo de 20 y dicen, venga, ahora vosotros dentro de una habitación donde hay todo enfermos de virus española y os quedáis dentro de la habitación no sé cuántas horas. A otro grupito de 20 lo sientan uno delante un militar y delante un enfermo que no hace más que toser. Dice, venga, ahora te quedas aquí y a chuparte los esputos que éste te tosa en la cara. Horas. Luego otros le sacan mocos, esputos y mocos a los enfermos y cogen al militar y se lo meten para adentro. Y luego otros, otro grupo, le sacan sangre al enfermo y se lo chutan al militar. Y para ver cuál es la vía de transmisión más eficaz. ¿Cuántos mueren? ¿Qué es lo que la conclusión del estudio es? Ningún enfermo, ningún militar de ningún grupo ha enfermado. Esto no se transmite. Y ahí leí, que no he encontrado el artículo, no sé si está, pero lo seguiré buscando, que se hizo un trabajo también en un grupo de presos y se les también propuso eso. Se les dijo, si enfermáis y morís, pues os morís. Y si no os pasa nada... Para representados dejamos salir. Exacto. Y se hizo con varios. ¿Quién fue el único que murió? El médico. Toma, Castellana. Pero, a ver, eso leí eso. El artículo en sí no lo he encontrado. Vale, vale. No sé, igual no es verdad, porque, claro, por escribir... Rita, damos paso a preguntas y tal. Vale. ¿Tú quieres aportar algo? Porque al final hemos hecho un recorrido por todo, por el bien y el mal, y al final del libro hemos apagado poco. Bueno, hay una cosa que yo la encuentro, que es eso del que no había pasado nunca, se convirtió todo en que no había pasado nunca. El más mínimo detalle se vivía y se transmitía como que no había pasado nunca. Por ejemplo, un día una compañera ante una deposición muy importante, eso no había pasado nunca, digo, pero ¿qué me estás contando? Claro, era este el vocabulario, que no hemos hablado de él, todo ese vocabulario de... O, por ejemplo, se vendía en los medios de televisión que los... Y me llamó una compañera que no es del gremio y dice, oye, Rita, ¿en el hospital ponéis los enfermos en prono, en la UCI? Dice, porque dicen que va muy bien, que se han descubierto que eso va muy bien. Digo, oye, digo, enfermos en prono, en la UCI, los ponemos, yo creo que de toda la vida. ¿En prono qué es para aquellos que no sepan? Boca abajo. Claro, todo eso era... Se intentaba transmitir que todo era nuevo. O las sedaciones, es que nunca había pasado eso. Nunca había pasado que todos los enfermos, o casi todos, llevaran tanta sedación. Pero que un enfermo lleve muchísima sedación, lo hemos visto siempre. Y claro, ¿qué pasó? Que los enfermos... Claro, yo eso no sé... ¿Qué problema hay con la sedación? ¿Eh? Que cuanto más sedado estás, te respiras. Sí, y cuanto más sedado estás, y si es una persona mayor, sobre todo, con problemas ya respiratorios de base o renales, ¿qué va a pasar? Que el despertar va a ser mucho más complicado. Si con poca sedación, pongamos por caso, tardas, yo que sé, una persona mayor, después de una sedación de más o menos días, pongamos cuatro días, después de una sedación de tan profunda y de tantos días, igual tardas dos semanas, había enfermos que tardaron semanas... En estar orientados... En estar, sí, o más. ¿Qué pasó? Todo esto alarga los días en la UCI. ¿Qué comporta? No importa que haya muchas más camas de ocupados, ocupadas de UCI. Con lo cual, puedes decir... Que tienes la UCI a reventar. Exacto. Exacto. Y, en base a la ocupación de la UCI, se han hecho las políticas. Una de las políticas que siempre se nos ha insistido es que se tomaban, después ya de la primera ola, que se tomaban las medidas de lo que fuera, o confinamientos perimetrales que llamaban, en base a la ocupación de camas de UCI. Claro. Ah, es un pez que se muerde la cola. Claro. Aunque esto tampoco es nuevo. En los hospitales, la lentitud de los hospitales hace muchos años que está, y claro, eso hay que buscarla en un sistema que quiere abarcar todo. Lo que puede, lo que no puede. Y nos convierte a todos en enfermos. Pero después no tiene tiempo, no tiene espacio para asistir. Para asistirte. Te convierto en enfermo y ahora te espabilas. Exacto. Exacto, exacto, exacto. Sí, sí, es que es muy heavy. Sí, sí. Oye, mira, pregunta aquí a Waitaka sobre… ¿En el libro aparece algo sobre productos industriales de estos modernos que nos han invitado a consumir o no? Sí, sí, sí. Vamos a encontrar aquí algo. Aparece algo, sí, 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 sí. A ver, que han habido problemas después de estos productos, esto es evidente. Y no se puede negar y los hay. Ahora bien… Ya, pero… Pero… Resulta que te lo niegan. Que dices, joder, tío, que no tienes ojos. Sí, pero ahí nos olvidamos de una cosa, como para mí antes lo hablábamos, muy importante, que es… A ver, y que no se notifican todos, eso también es verdad, y lo sabemos quienes hemos estado en los hospitales, y no se notifican, ya no de ahora, sino para cualquier producto. De siempre. O porque a veces los formularios no son ágiles para acceder a ellos, o porque no hay la costumbre, o con lo cual les das un valor secundario, eso ha pasado siempre. También dependerá de cada uno. Bueno… Y pues ahora, con la… el tabú que hay, y pues claro, no se han notificado todos, eso seguro. Ahora bien, también hay que ser riguroso y honesto, y por más que digan, no todos, siempre, que aparece después… Un problema que aparece después de una administración del producto ese, estará relacionado. Porque las personas siguen enfermando también, con producto y sin producto. Y antes también lo hablábamos, en estos momentos, en UCI, te puedes encontrar que la mitad de los enfermos no están, no tienen el producto. Exacto. Pues claro, ahí seguimos. ¿Cómo, cómo, cómo? A ver, a ver, vuelve a decir esto. Ahora mismo, en las UCI… Sí, a ver, o lo miras hoy y puede ser un porcentaje, lo miras pasado mañana y será otro porcentaje. O sea, que en las UCI no están… Hay momentos que la mitad de los enfermos ingresados… Consumían productos estos modernos y otros no. Exacto. Y eso, pues claro, cuando salen las estadísticas del momo, que yo las voy siguiendo, de la sobremortalidad… Tendrían que salir con dos ramas, ¿no? Exacto. Pero es que hay esas estadísticas del momo, hay una cosa que yo no le he ido a nadie que lo denunciara. Y para mí es muy básico. Es… son hechas sobre estimaciones. Entonces, la sobre… ¿La sobre…? Claro. Ah, bueno, claro. Claro. Por narices, claro. Por narices, claro. Yo esperaba que muriera tanta gente, se ha muerto más, uy, sobre mortalidad. Sí, siempre hemos denunciado las estimaciones, porque esto se ha denunciado y todo este tiempo, todo el tiempo, todas las medidas que se han ido tomando han sido en base a unas estimaciones. Pues si hemos denunciado estas estimaciones en este caso… Claro, si yo hago una estimación de se van a morir tres personas y de golpe se mueren cinco miles, ¡ah! Pero si esa estimación puede estar mal hecha. Exacto. Por sesgada, que es peor. Exacto. Porque en este momento unas estimaciones las hemos dado por buenas… Y otras no. Y otras no. Claro. Por el sesgo personal de cada uno. Exacto. Y además, claro, en este tiempo, ¿qué ha pasado? Para mí ha habido un intento brutal de confusión constante, de que estemos… De manipularnos. ¿Y cuál es el objetivo que hay detrás? Pues bueno, ahí ya nos tenemos que… A lo revuelto. Exacto. Exacto. Entonces, hacer una estimación siempre al alza, en quien lo vea, pues igual te produce también un efecto… Efecto nocebo. Nocebo. Es decir… Yo consumí Coca-Cola, a ver si ahora… Por eso, sí. Y claro, en todos esos productos no nos acordamos demasiado, yo creo, del efecto Hammer. A ver, ¿cómo yo viví ponerme este producto? El quien lo deseara… Que no haya conflictuado con el consumo no tiene problema. No. Y quien lo deseara mucho, 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 para no morirse… Claro, si yo me pongo este producto y ya digo, ya he solucionado, ya no me muero… ¿Ah, y solucionas? ¿Qué va a pasar? Que te mueres. Que te mueres y o llegas a la UCI. Y si tu problema era que te has tenido que pelear con tu familia, con el trabajo que te despedían, si no te deso, pues entonces eso puede haber generado también mucho conflicto. Claro, ahora acabo caer en una cosa. Conflicto de unidad familiar da lugar a problemas de coagulación. No había caído hasta ahora. Claro, ahí tendría que ver. Y también, cuando te enseñan esos coágulos tan grandes que hay, seguro que algunos son del producto ese maravilloso. Seguro. Pero, también, ¿quién está detrás a veces? Bueno, aquí lo digo más de una vez. Ahora soy yo la que me pongo que… Aquí todo, ha habido cantidad de gente que quiere… Que te puede tomar el pelo por todas partes. No, y que quiere ser el más guapo y que quiere exponer su idea. Por eso digo, ahora soy yo. No vale. Ando, 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 ando. Pero, claro, bueno, Joan Iris lo explica muy bien. Que, eso todo lo escribo, que en el 2021 se habían publicado 300.000 artículos sobre la COVID. ¿300.000? 300.000, en el 21, que los firmaban más de un millón de autores. Y de 174 disciplinas distintas. Y que, los únicos que no habían dicho nada eran los ingenieros de automóvil. Pero que, a principios de 2021… Ya estaban los ingenieros de coches haciendo… Exacto. Se saca su primera… Y ya dijeron algo. Claro, vende. Claro. Madre de Dios. Venga, oye, si queréis hacer alguna pregunta… Y por eso que, con los productos de esto, es que los que conocemos, Hammer, es que hemos de tenerlo en cuenta por todas esas presiones. Y quizá es uno de los motivos porque estén llegando también gente sin producto. Bueno, es que el nivel de presión a la que se ha sometido la población… Eso no tiene parangón en ningún otro momento. Bueno, igual en la Guerra Mundial, si veías que te caían bombas, pues igual sí. Pero desde la Guerra Mundial, que en Europa esto no sabía ser… No, no, no. Nadie ha llegado así. Bueno, y se nos van añadiendo. Primero fue eso. Pues, ¿qué pasó? La guerra. Sí. Después, que nos quedaría ya… El desabastecimiento. Desabastecimiento. Después, la guerra nuclear, que eso afectó a mucha gente, más de varias personas. Un día una persona dice, Rita, ¿tú crees que nos va a caer la bomba que íbamos a comer? Digo, mira, que la tienen ya, pero que sea a las cuatro de la tarde. La voy a comer. A ver, claro, todo eso… Sí, sí, sí. A ver, yo creo que hay quien se conoce muy bien las cinco leyes, ¿eh? Yo también lo creo. No, y además, claro, con mis hijos vemos series en televisión juntos. Vemos historias, pues, este niño que tuvo cáncer o esta persona que ahora tiene esta enfermedad. Y tú miras cómo te describen la vida del sujeto que enferma. Y dices, pero el guionista de esto sabía Hammer. Y esto, de verdad, es brutal. Hammer escribió, creo que pongo el enlace, cartas a varios mandatarios en 2017-18. Pues esas cartas, yo no sé si los mandatarios las oyeron, pero los guionistas de Hollywood las tienen en cuenta, te aseguro que sí. Mira ahora las series desde lo que te acabo de decir ahora. Y cuando en una serie o en una película alguien enferme… Yo he pensado, vaya, seguro que lo conocen seguro. Y además, es que, sí, sí, sí. Si tú te lo conoces bien, sabes muy bien cómo montar una epidemia o pandemia. Sí, sí, sí. Aunque yo, que no lo conozco en profundidad, que todavía me queda mucho para estudiar. Pero bueno, lo del aire, que eso lo explico mejor. Claro, de las fumigaciones, por ejemplo. No, bueno, ya, no, no, pero que se transmite por el aire. No hay ningún otro elemento para meter tanto miedo como que se transmite por el aire. Bueno, pero si tú quieres, ¿no? Pero además es… Hay algo que se transmite por el aire y quien no ha comprado que hay algo que se transmite por el aire, ha comprado, es que mira esos aviones que nos están fumigando. Que es algo que también lleva al aire. Con lo cual, el conflicto pulmonar lo vas a tener… También, claro. Por ambos lados. Sí, 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 sí. Sí que es verdad que la mayoría de enfermos que llegaron a la UCI provenían de planta. Eso es verdad. Y algunos de urgencias menos, pero algunos también. Claro, allí hay dos cosas. Una es, y algunos seguramente empeoraban debido a la medicación. Claro, Kennedy lo explica muy bien. Que las dosis que se dieron eran muy superiores, muchísimo superiores a las que se deberían dar y que eran dosis mortales. Con lo cual… Pues no te extraña que se muera la gente. Exacto. Y Kennedy lo describe como esquema de asesinato por encargo. Bueno, es un envenenamiento en primera línea. Exacto. Directamente. Exacto. Ahora, también quizá algunos, porque no todos habían recibido el mismo tratamiento en planta, es posible que también algunos llegaran a la UCI contemplando Hammer. Claro, un proceso es de varios días. Y depende de la intensidad, como has vivido el proceso, será más profundo o empeorarás antes o después. Claro. Ahí, es que claro, este estudio estaría muy bien, pero claro, pero sí, 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 hubo enfermo, hubo, sí. Y además que eso fue un tema de comentario también, había incompatibilidades entre medicamentos. Por eso enfermos, se les recomendaba estar en la UCI. Y eso lo comentamos con algún compañero. Porque esto era a raíz de un PDF que nos habían enviado. Los primeros días era una avalancha de informes y protocolos que no daba tiempo a leerlos. Yo en ese me fijé y lo comentamos. Claro, estar en la UCI, bueno, también tenían que estar en la UCI porque van monitorizados y puedes intervenir. Sí, más que el planta. El libro al que Rita hacía referencia de Kennedy es este, Anthony Fauci, Bill Gates, Big Pharma, una guerra global contra la democracia y la salud pública. Es este libro que también es la misma editorial, es Editorial Tempestad, que por aquí, ¿habéis visto que teníamos al editor por aquí y se ha ido? Ah, vale. Muy buena editorial y muy buenos libros. Por cierto, aquellos que queréis profundizar un poquito en los productos industriales modernos estos, triple guiño, os recomiendo una serie documental que se llama Una dosis de realidad. Que son seis documentales, son seis dosis, que esos documentales hablan sobre estos productos modernos guiño, 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 que nadie, o sea, mi consejo, que nadie se vuelva a acercar a un producto industrial de estos modernos guiño, 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 sin haber visto esa serie documental. Que nadie se lo pierda. ¿Tú lo has visto ya? Es una maravilla. Pero déjate de lado, sobre todo en niños, el conflicto que les puede causar pincharles. Ah, bueno, sí, no lo menciona esto. Es que yo me imagino que los que hemos trabajado en urgencias, por ejemplo, yo me acuerdo siempre cuando trabajaba en urgencias era en el servicio de adultos, pero más de una vez había ido al servicio de pediatría a ayudar a aguantar a un niño para pincharle. Claro, un niño que lo empiezas a pinchar a tan temprana edad, una vez y otro y otro, nos hemos preguntado si dice, oye, iros todos a dar por el saco, que yo no quiero saber nada de ese mundo. Que haya también las dos partes. Yo creo que si no contemplamos las dos partes, nos dejamos una parte... Una parte por contemplar. Exacto. Sencillamente. Exacto. No, no, yo creo, bueno, es mi opinión, que es multifactorial. Es claro. Que no señale con el dedo algo. Claro, decía una compañera, trabajé muchísimos años en un servicio de infecciosos y yo tan pancha. Y no recuerdo que en Google... Pero de hospitales, de leprosos y tuberculosos, y que las enfermeras estaban tan panchas, por favor. Hace poco que fui a un acto académico, versó su... Charla. Su charla en el tribunal sobre que cuando empezaron los pinchatos en los años 50, todas esas enfermedades eran casi residuales. Y este... Esto sale en el documental. Sí. Pues esto lo dijo hace tres semanas... Toma Castaña. Sí. Un señor que tuvo un papel destacado y bastante destacado en esta crisis. Es decir, que hay gente que sabe muchas cosas... Mucho más de lo que cuentan por televisión cuando los entrevistan en la tele. Exacto. Y el otro señor dijo, de mayor también, comentó que porque la que defendía la tesis doctoral puso mucho énfasis en lo que explican los enfermos del miedo al contagio. Que yo no contagie... Los enfermos de tuberculosis ponen mucho énfasis en eso. Y él destacó eso, que quizá no eran tan contagiosos como... Claro. Y entonces tuve la oportunidad, claro, si eres doctor puedes intervenir en la sala, de preguntar cuántos enfermos ella, que entrevistó a muchos y gente en muchos pisos, habían contagiado. Ninguno. ¿Cómo te puedes proteger? A ver, ¿cómo te puedes proteger del aire? El título del libro, COVID-19, Sálvese quien pueda, creo que resumo un poco esto, el pánico que se ha creado de forma artificial y con todas las medidas posibles, en parte inventado, en parte creado realmente por las malas prácticas médicas en los hospitales. También hay un pánico y un miedo real, ¿no? El miedo real es el sistema que se ha puesto totalmente agresivo contra el envidio, que en principio se supone bajo su historia. Y es una amenaza, es una agresión bestial que hemos sufrido en los últimos tres años del sistema hacia nosotros. Y ahí la antropóloga, me gustaría saber cómo lo ves, cómo podemos salir de esto haciendo un sistema. Y las reacciones en nuestro entorno son iguales agresivos, ¿no? Si tú te muestras de una textura diferente de la corriente, ya nos hemos olvidado un poco de lo que hemos vivido. El lockdown, por ejemplo, totalmente vacío, no podían salir las calles vacías. En cualquier momento dado se sacan aquí otra amenaza. Y creo que la gente está ya bastante traumatizada y reaccionará igual y quizás peor. Es que no sé cómo lo verías. No sé si me ha explicado. Ha sido una manipulación total y absoluta. Ha sido una epidemia, una plandemia, no sé si se puede decir, por real, de miedo a los virus, que son los virus. Hay distintas teorías. No se niega que estas partículas existen. Estas partículas existen. Pero hay una corriente que está ligada precisamente a la industria farmacéutica que te dice que estas partículas te van a matar y que necesitas un producto químico para liberarte, para curarte. Y hay otra corriente de biólogos que está, los primeros que hay, entre ellos Máximo Sandin, no sé si lo conocéis, y un virólogo alemán que se llama Stephen Lanca, que dicen que los virus, ellos los llaman constructores de vida. Y que los virus, bueno, también hay distintas corrientes dentro de este grupo. Pero vaya, todos concluyen que no te enferman, sino que son producto, en todo caso, de un mecanismo de defensa o de limpieza del organismo. Unos dicen más de limpieza, otros de defensa, y que es una comunicación con el organismo o entre ellos. El miedo, y ahí lo encontré de Carl Jung, lo explica, que los miedos siempre han existido. Por supuesto. Pero, bueno, esto ya no lo dice él. La institucionalización del miedo. Y instrumentalización del miedo nunca había tenido, de forma tan global, una fuerza tan grande. Yo lo que quería era un poco decir, o sea, se ha valorado críticamente todo lo que ha pasado estos últimos tres años, pero me gusta preguntarte, ¿hay, se explica la alternativa a todo lo que hemos vivido? Y sobre todo porque estos tres años, o sea, crítica sí, pero falta después, ahora estamos en un momento de crisis, o sea, estamos hablando de que es un momento donde es como si el Imperio Romano se esté desmoronando, es lo que está pasando en nuestras sociedades modernas, por múltiples crisis. Demografía, económica, ecología, política, de valores, etc. Incluyendo una crisis del Estado de Bienestar, una crisis médica de muchos aspectos. Entonces, yo abogo por un cambio, una revolución integral, tanto del individuo como del ser humano, como de la sociedad completa. Porque mucha gente que ha reaccionado a toda esta pandemia, realmente mucha gente de esta gente solo quería volver a 2019 o 2018, lo que había en la pandemia. Pero eso es imposible. Esa es la verdad. Entonces, cómo hacer ese cambio integral, total, como lo queramos llamar, y realmente hacer una propuesta clara, concreta. Incluso empezando, por ejemplo, si ha desde un nivel político poder crear estructuras paralelas al poder establecido, eso incluye también, pues, sistemas de salud o de apoyo a la gente que enferme. No sé si lo has contemplado, porque es una cosa que falta en los alternativos, propuestas alternativas concretas. ¿Qué podemos hacer? Eso es lo que deberíamos también ahora plantear, porque eso es lo que... Está bien la crítica, pero no es suficiente la crítica. En este caso, es que primero es entender lo que ha sucedido. Es cuando tú entiendes lo que ha sucedido, cómo nos han manipulado, cómo nos han engañado, cómo nos han tergiversado los datos, cómo solo han mostrado una parte a la que interesaba, cómo ha sido el machaque ese continuo de todos los medios. cuando tú conoces los datos estadísticos que no están en consonancia con lo que ellos dicen. Incluso en este momento que las estimaciones, nadie pone en duda las estimaciones. Cuando tú empiezas a entender todo esto, estás a mitad de camino. Cuando tú pierdes el miedo, has hecho el primer paso. Después ya, sí, ya eso es continuación por aquí. Pero primero es perder el miedo. Si tú no pierdes el miedo, y el miedo lo debes perder conociendo toda esa manipulación, todo ese engaño. Ser consciente de todo eso, entender eso. Y claro, después ya ahí ya estamos en otra parte, eso es verdad. Pero la primera es eso. si tú no entiendes que nos han manipulado hasta donde... Eso da la gana. Sí. Y que hemos caído. Bueno, hay un autor que lo cito que se llama Matías Desmet, que es profesor de psicología en la Universidad de Gante. y él expone, basándose en las tesis de Hannah Arendt, en lo que llama Mass Formation, formación de masas, que ya otros autores como Wilhelm Reich lo han explicado. Claro, si tú no llegas a entender eso, que te van a seguir manipulando. Y ahí no podemos esperar que hagamos todos el paso en ese momento. El paso es individual. Y bueno, pues no nos debemos de preocupar mucho por el vecino, porque es que si no, yo seguiré atrapada en el miedo. Y para que alguien no tenga miedo, es importante también demostrarle que tú no tienes miedo. Si tú no tienes miedo a lo que sea, el otro puede decir, ahí va, pues, das un ejemplo. Pero si tú estás sumida en el miedo, la cuestión es que el miedo desaparece o disminuye si lo ves en compañía. Y una de las cosas que nos falta en estas sociedades es que somos demasiado individualistas, no sabemos convivir. Se nos ha quitado la convivencia, la capacidad de convivir juntos. Por ejemplo, la historia del comunal, la historia de cómo viven nuestros antepasados en toda la península ibérica, esto ha sido completamente barrido. Incluso ahí tenían medicina popular. O sea, la medicina popular de los pueblos ibéricos está completamente desaparecida. Y lo han borrado de forma, una alternativa tradicional viable de cómo se podía la gente curar o ayudarse mutuamente en el tema de salud, por ejemplo. Entonces, nosotros que dependemos de tecnologías que con un material que viene de no sé dónde, del petróleo, de no sé cuántos, de unos hospitales carísimos, una forma de especificación brutal. Entonces, si todo eso falla, por ejemplo, ¿qué alternativa podemos dar? Es que eso también hay que tenerlo, o sea, hay que ver a dónde estamos, pues saber mucho, porque no solamente, bueno, hay un dicho medio que el que sólo sabe de medicina y medicina sabe. Entonces, tenemos que tener a veces una visión integral de todo esto y a veces creo que la modernidad consiste en la especificación, la mente de cajón, cuando realmente la realidad es integral, es no especializada y eso, entonces creo que nos falla muchas veces. claro, por eso no se quiere, está tan ocultado Hammer y toda la teoría de las cinco leyes, porque si tú conoces esta teoría pasas a ver el mundo de otra manera, porque no es solamente para la enfermedad, sino que es una visión del mundo distinta. Claro, te lo quita, te queda el miedo a la enfermedad, aunque, a ver, la enfermedad seguirá existiendo, pero te da otra visión, en el paradigma que tenemos, tú no debes hacer nada, hay una persona que te debe orientar y tú solamente, por eso lo de paciente, tú solamente hacer, con ese otro paradigma tú llevas la voz cantante, tú decides y en esta medicina se necesitan productos químicos, a veces intervenciones, pero en muchísima menos cantidad, yo creo que hay dos puntos que no quieren que se conozca, una es porque las industrias se irían todas al pique y otra, que quizá no sé si es más importante, porque te da poder a ti y le quita a los otros, te hace dependiente, te hace dependiente, eres tú, tú decides y en cambio en la medicina que tenemos no decides tú, aunque a veces lo pensemos, no decides tú. Teresa Hilari va a hacer un curso que es una médica, ella se define como médica que vive en Nicaragua porque allí puede tratar enfermos con la nueva medicina germánica, cosa que aquí podría, pero con mucha más dificultad, va a dar un curso aquí en plural en el mes de junio, ¿verdad? Pero es que yo, ¿sabes qué sucede? Que los médicos si no cuentan que están siguiendo Hammer, es que hay muchos que lo saben y ahora en esta crisis mismo, te viene un enfermo a la consulta y tú ves que tiene un cuadro de anginas y tú lo haces Hammer, pues, ¿qué le haces? Le recetas un antibiótico de juguete, uno que tú sepas que funciona con el culo, o antiquísimo, o sea, le das y a dosis súper bajas, que el tío se va a su casa contentito porque se va a sus recetas y tú sabes que lo que le has dado es horchata, pero tú ya has reconocido el enfermo en qué fase está y dices, bueno, como se va a poner bueno en una semana al solo, pa. Hombre, eso no es lo ideal, pero como de momento no podemos hacer, lo ideal es que la gente, pero ahora mismo eso ya es muy importante, mira, una amiga, una compañera que hemos hablado eso hace poco me dice, oye, mi tío fue al médico por una anemia que le, al digestólogo, creo, que le envió el de cabetera, dice, ¿sabes qué le dijo el digestólogo? Mire, no se preocupe, usted ha tenido mala suerte de venir en ese momento. Toma. Toma. Un señor de unos 60 y algo de años. Los digestólogos tienen que tener un rollo raro, ¿eh? Yo una vez fui a un digestólogo llevaba, explico esto y lo dejamos, ¿vale? Es que llevamos casi tres horas, ¿eh? Una vez fui a un digestólogo yo tenía unos problemas, estuve cuatro meses tomando antibióticos, amoxicilina con clabulánico, cuatro meses, más diclofenaco, cuatro meses. Pa, 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 a los cuatro meses y el médico me dice, tío, vete a que te hagan una radiografía del sistema de a ver cómo tienes el hígado, a ver cómo tienes la vesícula, tal, radiografías, todo correcto, uff, que te hagan una eco abdominal, eco abdominal, pues todo correcto y el tío al final me dice, mira, vete a un digestólogo. Porque a todo esto pautándome dieta, si yo hacía la dieta, me voy al digestólogo y el digestólogo, solo entrar, ¿qué le pasa? No, que me duele, que me pasó esto. ¿Y a ti lo que te pasa? No, ven aquí, siéntate. Y le hace a mi mujer, venía mi novia en aquel entonces, hoy mi mujer, y le dice, ponte ahí delante, al lado de este chico, delante de él. Y el digestólogo me dice, mira, ¿ves el lápiz? Sí, te lo voy a ir acercando tú, no separes la vista del lápiz. Pum, y veo que mi novia hace, hostia. ¿Te das cuenta? Eso es lo que tiene tu novio, que no tiene convergencia ocular. Yo le acerco esto, ahí con un ojo lo mira, y con el otro mira recto. Me dice, chaval, lo que te pasa es que no converge la vista. Ten, coge el lápiz, me regala un lápiz, me dice tú ahora tres veces al día, durante cinco minutos, te alejas el lápiz y lo acercas, te lo alejas y lo acercas, y te aseguro que una semana se te ha ido el dolor de barriga. Pumba. Aprendí a converger, a tomar por el saco el dolor de barriga. Bueno, un digestólogo, son gente rara. Eso al final todos los presentes son el libro. Bueno, está en la línea. Venga, os lo dejamos aquí, que llevamos casi tres horas. Venga, un besote a todos, gracias a vosotros que estáis ahí. Aplausos. 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 Aplausos.